Muchas gracias, buenos días, sí, sí, difícil. O sea, pensaba que iba a ser un día con sol hoy en la mañana, en función de lo que habíamos visto ayer antes de terminar el trabajo, y ahora cuando salgo de la casa, lloviendo, es un día bastante incapotado. Incluso, yo lo decía también, que continúan los vientos fuertes, sobre todo aquí en la capital, y va a continuar así durante todo el día. ¿Qué ha pasado con esta lluvia? Cuénteme. Sí, más que lo que ha pasado, es importante empezar primero con la situación antecedente de esta lluvia. Como podemos ver en las imágenes, desde el día primero de este mes, de septiembre, hasta el día 23, había un acumulado nacional de precipitación de 118 milímetros, que es el 64% de la media del mes de septiembre, que es uno de los meses que más llueve en el año. En las regiones, lo mejor estaba sucediendo en el centro del país, con el 53%, el 55% en el occidente, y donde menos había vivido era en el oriente, pero esto se suma a lo que ya había sucedido en el mes de agosto. Durante todo el mes de agosto llovió bastante, sobre todo en el occidente del país, por tanto, había condiciones de humedad bastante interesantes, sobre todo, como ya decía, en las provincias occidentales. Como podemos ver en la próxima imagen, también en el caso de los embalses, teníamos 5.211 millones de metros cúbicos de agua acumulados en el país, con una capacidad todavía para retener de 1.955 millones, o sea, bastante capacidad, como pueden ver en el mapa, sobre todo las provincias centrales con debajo del 50% de sus respectivas capacidades, pero en el occidente del país, bastante llenado, o sea, sobre todo en el Pinar del Río, bastante, en base por encima del 95%, también en Artemisa, y en Santiago de Cuba, pero bueno, la situación que estábamos ahora, que se perfilaba, era para el occidente. Es decir, que el azul es la máxima y el rojo el mínimo. Exacto. En la próxima veremos, incluso para el agua subterránea, a partir de lo bien, o sea, del buen comportamiento que hubo en el mes de agosto, en el occidente del país, hubo bastante incremento de llenado de los acuíferos, los acuíferos de la capital que llevaban mucho tiempo en situaciones bastante complicadas, sobre todo el Iguanabo, que estaba crítico, el Jaruco, todos pasaron a estado normal, o sea, buenas condiciones también de almacenamiento de agua en el subterráneo, en el occidente del país, y esto, en el caso de que hubiera lluvias muy intensas, lluvias muy abundantes, iba a provocar vertimientos en el occidente, y también, bueno, quizás no tanta infiltración, teniendo en cuenta que ya había bastante saturación de los suelos. ¿Qué ha sucedido? Veamos ahora. Desde el 24 en la mañana hasta hoy en la mañana seguimos acumulando datos. Hay un acumulado en el país a nivel nacional de 49 milímetros prácticamente, pero sabemos que todo esto es, como vemos en el mapa, desde Santispiritu, o sea, Trinidad, hasta el municipio de Sandino, en Pinar del Río. Bueno, como puedes ver entre los municipios, o sea, colores azules intensos, esas son lluvias por encima de los 140, 150 milímetros, Sandino, Mantua, Guane, San Cristóbal, Minas de Matahambre, entre 150 y 175 milímetros es lo que ha llovido ahí, y esto es el 26% de la lluvia del mes de septiembre. Sobre todo el occidente y el centro. Eso, el occidente y el centro. En solo dos días, esta es una lluvia interesante. Próxima, veremos ahora, en materia de llenado de embases, esto ha provocado un incremento de 82 millones, positivo. Este es el agua del periodo húmedo que después podemos aprovechar durante el próximo año completo. Y los embases que han tenido el mejor aprovechamiento, la herradura de Pinar del Río con 14 millones, vacunado también de Pinar del Río con 12, el patate de la misma provincia 9 millones, Sasa de Santiespirtu, que queremos que incremente mucho más, o sea, está ahora solamente al 25%, queremos que llegue por lo menos a 60, incrementó 9 millones, y el punto de Pinar del Río con 6 millones. Y por último, tenemos hoy 66 embases con más del 95% de llenado de sus respectivas capacidades, 47 de ellos vertiendo, y estos que tienen más de 95, como pueden ver, 18 en Pinar del Río, de un total de 24 que tienen, otros 10 en la Isla de la Juventud, 7 en Artemisa, 6 en La Habana, 5 en la provincia de Mayabeque. Esta es la situación que tenemos, las consecuencias que tenemos del impacto de Jelen en el occidente del país. Si bien es malo, poca lluvia, también mucha, pues también puede provocar algún efecto. Sí, afortunadamente... Para el llenado, bueno, por todo. Exacto, afortunadamente con este evento, si bien ha llovido donde estaba mojado, ya se ha llovido sobre lo mojado, pero tampoco han sido muy abundantes las lluvias, o sea, excedentemente abundantes, ni han sido muy altas las intensidades tampoco. Es cierto que hay algunas... Si hubo ha sido por intervalo, Exacto, hay algunas afectaciones, hay algunas inundaciones, pero no lo que sucede en otros eventos... Durante más días. De más días, más intensidad, de más abundancia. Argelio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir estos números, estas cifras y estas precisiones en cuanto han llenado los embalses y las precipitaciones a propósito de estas lluvias por la tormenta tropical que ya está acá. El regalo. Gracias, Argelio, por llegarse aquí bajo este tiempo, bajo la lluvia, acompañarnos. Y nosotros, pues, seguimos aquí. Yo le invito a que no se vaya, Argelio. Pues, para finalizar, vamos entonces a ver el impacto justamente de este fenómeno meteorológico en la provincia de Miami.